Una visita a la posta rural de Cortialto fue la realizada durante esta jornada por el alcalde de Purranque, Héctor Barría, y el director del Servicio de Salud de Osorno, Nelson Bello, con el fin de revisar en terreno el proyecto del nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar de la localidad, situada a 4 kilómetros de Purranque. El edil agradeció las gestiones realizadas por el Servicio de Salud por el nuevo hito en salud de la comuna, lo que permitirá realizar un mejor trabajo en salud para localidades rurales aledañas. Bueno, una muy buena noticia para Cortialto, toda vez que nosotros como Consejo Municipal hemos tomado el acuerdo de que hay que desarrollar eventos e infraestructura importante, no solamente en la ciudad, sino que también en los sectores semirurales, y en este caso en la vía de Cortialto. Tener atención médica, pasar de una vez a la semana a tenerla casi todos los días, evitar los viajes a Purranque y generar, por qué no, también mano de obra para Cortialtinos, tanto en la construcción y luego ojalá algunos profesionales por Cortialtinos también se puedan desempeñar en este futuro secofa. Así que agradecer una vez más las gestiones del director Nelson Bello por este hito y confiamos en su palabra de que a fines de año, a comienzos del próximo, ya vamos a tener esta infraestructura junto a su dotación funcionando para Cortialto y los alrededores. Lo bueno es que Cortialto se va a transformar también en un polo de atracción en materia de salud, se va a poder desarrollar al fin prevención y no solamente cuando las personas ya están enfermas y este punto queremos que sirva de unión para localidades como Coñico, Colonia Ponce, Concordia, Maipue y por supuesto también hacer la invitación a vecinos y vecinas de sectores limítricos que tal vez pertenezcan a comunas vecinas que las puertas de la salud primaria de Purranque las va a recibir de la mejor manera. Por su parte, el director del servicio de salud señaló que la licitación para ejecutar el secof ya ha sido levantada permitiendo adjudicar a la empresa constructora durante el mes de agosto para concluir las obras durante diciembre del año 2015. En este momento estamos bien contentos además porque ya la semana pasada levantamos en el portal de compras públicas la licitación de la construcción del secof y eso significaría que el periodo de estudio, de consulta, debería durar cerca de unos 40 o 45 días y durante el mes de agosto estar adjudicando en definitiva la empresa constructora que se va a hacer cargo de las obras civiles de la construcción del secof que debían empezar por lo tanto a fines de agosto. Nosotros estimamos que dada la envergadura de la obra debería estar terminada digamos en diciembre de este año. Ahora es posible que pueda haber algún retraso por alguna situación en particular pero eso significa que en este verano digamos deberíamos tener el secof nuevo, inaugurado, funcionando, ¿cierto? Cumpliendo en definitiva con el compromiso que ha sido expresado por el gobierno de nuestra presidenta y que nosotros hemos asumido como una labor prioritaria que es disminuir las inequidades, es decir, el tratar de entregar el servicio de salud lo más cercano al domicilio de las personas a fin de que no tengan que estar, de alguna forma, disculpe la expresión pero como parientes pobres de otro centro teniendo que trasladarse hartos kilómetros gastando a más de su pecunio, ¿cierto? en traslado y otras cosas. Nosotros esperamos acercar en definitiva, ¿cierto? a la salud, a las personas y yo creo que esta consecución que parte además de una meta presidencial ha sido el trabajo de todos nosotros juntos, mancomunados yo creo que eso es lo que espera además la población de nosotros. Nelson Bello expresó su satisfacción por el buen trabajo realizado en conjunto con los equipos profesionales de Puranque ejemplificando con el hecho de que hoy en día exista una dotación de personal médico inédita en la comuna lo que habla bien de lo hecho en materia de salud.